¡Ay, mis lenguilargos! Este, como les decía, es la entrada del confesionario. Esta es la sala donde ellos siempre están, donde se hacen las nominaciones y desde donde en esta temporada va a haber un programa especial todos los domingos. Les voy a mostrar, mis lenguilargos, todo el comedor, que ahora está más grande que en la temporada anterior, que era un comedor más chiquito. Este está grandísimo. A ver si logro podérselos enseñar. Y las cosas donde sucede en la cocina. Aquí es donde se dan las mayores discusiones y los mayores pleitos de la cosa por la comida. Déjenme ver si en la nevera ya hay comida, porque esto arranca ya. No hay comida todavía. Se van a poner un poco nerviosos, pero si hay fruta, hay un hornito de microondas, está la cocina y está la cafetera y todo. Yo me voy, porque ya vamos a arrancar. Lenguilargos, like.